Medalla de bronce César Núñez Aldana de Bolívar Medalla de plata Andrés Felipe Muñoz Franco del Valle Y medalla de oro John Stieber Martínez Álvarez de Santander Ahí pone la camiseta de Catrón contra el reloj individual, 300 metros Le van preparando las damas de la categoría prejuvenil Ángela Daniela Cortés Gómez, Valeria Tombe Hurtado y Luce Carime Garzón Arboleda María Fernanda Zapata López, Vanessa Lopera Valencia Mariana Hurtado Sánchez del equipo de Antioquia Medalla de plata Medalla de plata Y medalla de oro para Ángela Daniela Cortés Gómez Valeria Tombe Hurtado y Luz Carime Garzón Arboleda Equipo del Valle Revenimos en la categoría juvenil a los equipos del Valle Bogotá y Antioquia Ahí viene el aplauso para estas damas De bronce Mateo Montoya Valencia Fabián Álvarez Valencia Villamirana Y José Camilo Enrique Pérez Equipo del Valle Álvaro Carrasquilla Villadiego David Monterrosa Figueroa Y Camilo Romero Silva Equipo Bolívar Medalla de oro Alejandro Muñetón Restrepo Juan Camilo Arboleda Gudelo Y José David Espinal Palacio Antioquia Medalla de bronce Daniela Cobana Ángel Bárbara Zapata Mora Laura Victoria Quintero Equipo de Antioquia Medalla de plata Mayra Tatiana Vargas Millana Mayra Alejandra Jara Núñez Esebanía Andrea Hortado Equipo de Bogotá Medalla de oro ahora Cristina Quintana Herrera María Camila Guerra Guevara Y Joana Vivero Mondragón Equipo del Valle Revenimos a las damas mayores Medalla de bronce Para Juan Camilo Navarro Quijano Oscar Fabián Álvarez Franklin Jesús Francisco Patiño Nicolás Riveros Cortés Choles del equipo de Santander Nicolás Riveros Cortés Carlos Héctor Vidal Hernández Y Kevin Estivero Campo Prieto Equipo de Bogotá Medalla de oro Juan Camilo Pérez Hernández Cristian Torres Cárcavo Andrés Jiménez Torres Equipo de Bolívar Medalla de oro Melisa Lotera Valencia Joana Ortiz López Y Estefanía Cuervo Agudelo Equipo de Antioquia Medalla de plata Para Brigil Méndez Carvajal Para Brigil Méndez Carvajal Paola Andrea Segura Ordóñez Y Jerzy Pueyo del Valle Medalla de oro para Natalia Giraldo Ramírez Kelly Jimena Martínez Estaborda Y Cecilia Margarita Baena Equipo de Bogotá Y la exposición de la camiseta de campeones de la prueba relevos en pista mayores damas del campeonato nacional interligas de patinaje modalidad velocidad muy bien el aplauso para estas damas de la categoría mayores medalla de bronce Carlos Eduardo Puerto Cañón Andrés Bernal y Cristian Díaz Granados Equipo de Bogotá será un bronce y dos horas por la clasificación exequo que se realizó el día de ayer entonces medalla de oro también para Marge Luisa Avellaneda Díaz Julián Felipe Núñez Serrano y John Steven Martínez de Santander y oro también para César Núñez Aldana y Gliberto González Reales y Zahid Pérez Oviedo de Bolívar y Patrón chau y chau Gracias por ver el video.